Casi nada los tiros que se oyen, tú. Mira, mira, mira. Tío tiene guapas, eh. Mira, 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 mira. Tiras cada vez que están pegando. Mira el camión, dando marcha atrás del camión. Mira, está tirando ahí. ¿Ves el polvo de la tierra? No. Fíjate en el campo, pero es el polvo que levanta. Estos van a tener que venir los de Ciudad Real. O de Madrid. Algún grupo especializado. No. No.